Hola, soy José Carlos Perdiguero, responsable en AT-Sistemas de la línea de negocio Cloud Mediawell y Sistemas. Estamos viviendo un periodo de transformación digital que nos hace afrontar un momento de cambio en el sector de las tecnologías, donde confluyen los nuevos modelos de implantación de infraestructuras cloud públicas con los nuevos modelos de implantación de cloud privados y arquitecturas híbridas, sin olvidarnos de la gran cantidad de clientes que todavía mantienen los modelos tradicionales. Todo esto hace que estemos viviendo un momento crucial en el sector TIC, donde la capacidad de adaptación y la flexibilidad para mejorar es un factor determinante. En este mismo escenario, con los beneficios esperados, también hay muchas empresas que están migrando los productos tradicionales a otros con menor impacto económico, con las mismas funcionalidades y con la misma capacidad de rendimiento, como por ejemplo los servidores de aplicaciones, gestores de contenidos, entornos de Big Data u otros. Para abordar todas estas necesidades, en el Centro Experto de Cloud Mediawell y Sistemas, uno de los 19 que hay en nuestra compañía, contamos con más de 115 profesionales y expertos certificados en los principales productos del mercado y en las plataformas cloud de referencia, como por ejemplo Amazon Web Services, de la cual finalizaremos el 2018 como Panel Advance. En este Centro Experto, dedicamos gran parte del tiempo de nuestros especialistas, principalmente a la mejora de los procesos de implantación y al robustecimiento de las plataformas que se diseñan. Los servicios que ofrecemos en Cloud Mediawell y Sistemas son soluciones de infraestructura, integración de middleware, servicios de migración, centro de operaciones 24-7, servicios administrados y asistencia técnica. Si quieres conocer más detalles sobre los servicios que ofrecemos, puedes hacerlo a través de nuestra web o canales habituales. Muchas gracias.